Capaz, marica. Iba perdiendo, ah, pues se volvió al mandagüedo. No, marica, si estos están regalando boletas para el estadio. Hasta la chimba, güey. ¿Quién? No, es que Bolivia no tiene nada. ¿En Bolivia? Ah. El estadio está vacío, marica, parece que estuviera jugando Deportes Quindío, güey. Contra el corte, ¿lué? Sí, marica, exacto. Contra ambigado. Ay, Messi, mi malmachón, nada, güey. Entra para el guay, mano 1-0. ¡Ay! ¡Empató, empató, empató! ¡Empató! ¿Sí? Sí, sí. No, a mí no me sale, ¿en serio? Sí, sí, acá donde sigue. ¡Ay, sí! ¿Dónde está? No lo veo. ¿Por qué? No, no me sale. ¿Por qué? Uy, qué golazo, esa golazo, es un héroe, güey, güey, vamos, hijueputa, qué golazo, la 90. Todos somos Bolivia. Uy, marica, sí. ¿Y lo hizo Bolivia? ¿Ah? ¿Bolivia? Sí. Sí, güey, claro, porque así Ecuador se quedan dos puntos, marica. Si no, güey, claro, Ecuador queda, queda bien, güey, al menos quedamos por ahí. ¿Que se vuelan Argentina y Brasil? Con nosotros peleando al contrario. Perdita tus armas y dispositivos, estamos esperando el despliegue. Sí, no, marica, es que Sudamérica es el que para mí, la más difícil del mundo es la de Sudamérica, güey, porque hay dos cupos garantizados, güey, que es Argentina y Brasil. No tiene con quién me dice. Es un cupo menos, mejor dicho. Exacto. Entonces, ahí llegamos nosotros a pelearnos dos cupos y el repechaje, güey, güey. Eso es como el mundial que va a haber en Argentina, Uruguay, esos países. ¡Uy, boleta, marica! Colombia contra todos prácticamente va a ser ahí. Porque quedan dos cupos, dos cupos y medio libres. No, eso tienen que quitarlo, güey, como van a hacer un mundial en dos continentes, güey. Como les quitaron FIFA, ya no saben qué hacer para ganar plata la FIFA, güey. Les quitaron el juego. Esto quiero buscar en los países más económicos. Fuera lugar. Uy, ese tío libre, pero Messi es mortal. Mismo mete gol. ¡Ay, palazo! Uy, ese Messi es un monstruo con nada sorda, hermano. Messi pasó de no hacer nada a ser un monstruo, güey. Sí, no, se convirtió. Eso es así, como ven delantero, no hacen nada, pero cuando hay menos pies se pum, resuelve. Eso, no es de tirado, que es bobada. Aquí, aquí. Está aquí. Uy, aquí, 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 aquí. Uy, ese man que asesinó, güey. Mataron a mis polinesios. ¡Ay, me están aportando el techo! Ya está, del techo. Ya está, del techo. Marcia, hay dos equipos, porque mire que ese man del techo le tiraron... Sí. Son dos equipos. Se tiró hacia acá, hasta aquí, amarillo. ¿Veo a alguien aquí? Ahí te va a salir, nunca. ¿Se tiró? ¿Se tiró? ¡Todo un enemigo! Objetivo, haga tiro. Ahí no, 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 ahí no. Tienes su peta. Localizamos al resto. ¿Salió por acá, nunca? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Se tiró? Ya te ayudó, ya te ayudó. Se metió, se metió. Se metió, se metió. ¿Cuánto es? Ok, ok. Miradlo, va por fuera, va por fuera completamente. El resto del pelotón está marcado en tu mapa. ¿A cazar? Va corriendo por fuera, hay perro. UAB hostil, arriba. ¿Está aquí? ¿Está aquí? UAB hostil en este sector. Baja confirmada. Localizamos al resto. El otro está arriba. Creo que hay otro equipo por fuera. Creo que hay otro equipo por fuera. Van a estar en el techo. Hay un telemolino. Y ahí me hizo un disparo del narco de izquierda como por esa dirección. De abajo donde estaban las cajas. ¿Tiene el techo? No, no, no. Subfusil aquí. Ahí, ahí donde marqué. Ahí nos separamos, muchachos. Venga, voy foro, voy foro. Bajando, bajando al segundo piso. El resto del pelotón está marcado en tu mapa. A cazar. Está jodido ese man, está jodido ese man. A ti ese man, a ti ese man. Enemigo destruido. Está a la derecha y el otro en el molino. Está en el agua. Está en el agua. Cuarto ese, están en el molino los dos. UAV hostil en este sector. Tienen un franco, sí, tienen un franco de molino. Cuidado. Tienen un franco, sí, tienen un franco de molino. Cuidado. Más lejos, sin placas. Hay que hallar más derecha a otro. Enemigo entrando en el área. El movimiento. Movimiento. Tiro. Objetivo abatido. Por ahí se otro ahí. Nada para la urna. Sí, sí, ahí está. Abatido. Está ahí abajo nosotros. Otro. Subió ahí se tiró, subió ahí se tiró. Está en el agua. Cancel en esto. El movimiento. Movimiento. En el área. No se van a enpevalar. No se van a enpevalar. No se le después, se puede hacer después. Un veal de la derecha. Oh, shit. Por aquí. El área, el área, el área. Se van a cazar. Se van a cazar. Alguien se ha llevado todo. Mantenga tu. Crackeado, crackeado. Bueno, bien. Lo he probado por acá, por fuera. Por donde? Por el agua, por el agua. Por aquí. Ahí después de tres. El resto de operadores. Ya, murió, murió. Ya, murió. Ya, tenemos para comprar. Ya, tenemos para comprar. En tres arriba, creo. ¿Vamos lograos o compramos? Compramos, cierto? Sí, compramos. El lograo debe estar campeado. Sí, allá se ha caído gente del lograo. Ahí quite. Tengo algo defectivo. El agua veo still, arriba. Por ahora, lo sabemos. Ya, tú lo nuestro sueño, BryoubStart, Tengoio un buen espectro más para que déjabbas, siquiera sí identificamos suscritos. Lo que vuelve a tener más unas unes enация. Un abiertos empezamos tú. Está en otro lugar. Muy bien muerta.